Shalom a todos, Brajot 49. La Mishnah que abrió este capítulo en la página 45a excluye a las mujeres y a los esclavos, entre otros, de la recitación comunitaria del Virkat Amazon, o sea que las gracias final después de las comidas. Sin embargo, en la edad de hoy, un rabino inconformista, el rabino Zeyra, busca incluir mujeres y esclavos, al menos parcialmente, en este ritual. El rabino Zeyra es conocido por su faz dramática. En vez de contar simplemente una historia, la desarrolla. El rabino Zeyra le pide al Rav Isdra que enseñe una Mishnah. El rabino Zeyra respondió. ¿Todavía no he terminado de aprender la oración simple de Virkat Amazon y me pides que enseñe una Mishnah? El rabino Zeyra respondió. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que un erudito como tú conoce el Virkat Amazon. Ahora que tiene la atención de Rav Isdra, el rabino Zeyra, relata lo que sucedió cuando fue invitado a dirigir el Virkat Amazon en la mesa del Exilarch. El Exilarch es el Eira. En hebreo es Rosh Agalut, o sea, el líder de la comunidad judía en el exilio, en este caso en Babilonia. Hoy el texto de Virkat Amazon se fija con algunas variaciones entre las comunidades judías. Pero en el siglo III, el texto de Virkat Amazon estaba cambiado. Por lo tanto, una invitación para dirigir Virkat Amazon en una mesa de alto perfil con la asistencia de otros eruditos equivalía a una prueba del conocimiento de la Torá y a la etiqueta social de esa persona. Así que esta invitación fue un gran momento para el rabino Zeyra. Pero cuando se le presentó el escenario, el rabino Zeyra elige jugar según sus propias reglas. En lugar de cumplir con las expectativas de sus anfitriones, su propia versión del Virkat Amazon omite el agradecimiento a Dios por tres cosas que generalmente se incluyen en las gracias después de las comidas. El pacto de Dios con el pueblo judío La Torá y el reinado de David En respuesta a esta evidente omisión, uno de los invitados, Arab Sheshet, lo miró con furia desde el otro lado de la mesa. O como dijo el mismo rabino Zeyra, puso su cuello rígido sobre mí como una serpiente, desenrollado y preparado para atacar. Raf Isda, el oyente embelezado, pregunta, ¿Por qué te saliste de estas bendiciones? Y el rabino Zeyra explica que omitió la mención del pacto, la Torá y la realeza divina porque estos tres dones excluyen a las mujeres y a los esclavos. Las mujeres están excluidas del pacto porque no están circuncidadas. El brit milá, o sea, la circuncisión, es el pacto de la admisión masculina que hizo Abraham Abinu. Del mismo modo, las mujeres y los esclavos no tienen acceso a la Torá. En ese entonces, hoy en día sí. El estudio de la Torá era entonces competencia únicamente de los hombres y tampoco tenían acceso a la realeza. Dado que las mujeres y los esclavos no pueden agradecer a Dios por estos privilegios con todo el corazón, estos no deberían ser parte de la bendición. El Rabino Zeira no argumenta que la posición de las mujeres y los esclavos deben mejorarse para que puedan tener acceso al poder y al respeto que conlleva la membresía en el pacto, el conocimiento de la Torá y la realeza. Por otro lado, su sorprendente versión de Birkat Amazon, sí, que recuerda a la prestigiosa comitiva de comensales que algunos judíos en su época habían sido relegados a la periferia y sin embargo, aún merecen un lugar en la mesa. Su actuación en la mesa del Erzilarch, la sede del poder babilónico, demuestra poderosamente que la liturgia estándar debe elaborarse en un lenguaje amplio para incluir tantos tipos de judíos como sea posible. O tal vez solo quiso disfrutar haciendo unos movimientos, olas en la casa del Erzilarch. Realmente no lo sabemos. Shalom a todos, nos vemos mañana si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!